Hey que tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo video de House TV El día de hoy hablaremos sobre el álbum en el que está trabajando Arcángel que creo que más de uno ya sabe sobre el tema que este llevaría por nombre Los Favoritos 2 Este álbum de seguro la romperá pero aquí estamos para hablar sobre los cantantes que no estarán en el álbum Pero antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ya que subimos video todos los días Bueno sin más dilación comencemos Arcángel a través de un en vivo que realizó en Instagram nos nombró el listado de los cantantes que estarán en el álbum Vamos a ver cuáles estarán Farruko está en el disco, Maluma está en el disco, Chencho está en el disco, Dalex está en el disco, Alex Rose, Yugo Luilaexe, Braithiago, Jay Cortés, Darell, Ñengo, Coscuyuela, Yandizi, Wisin, Yandel, El Alfa No, pero si tenemos una canción con, oye me tenemos Eladio Carrión, Justin Quiles, De La Ghetto, mi hermano, que tiene que estar viendo en live Yagimaki, Ozuna, Mike Tower, cabrón por ahí que le dicen Arcángel Se cobran muchos temas Si salen casi todas las canciones, ese cabrón de Arcángel salen casi todas las canciones Como pudieron apreciar el listado es grande Pero de este se destacan dos cantantes que no participarán Anuel Doblea y Bad Bunny O puede que Arcángel no los mencionaron y sean una sorpresa al momento de lanzar el álbum Ya que Bad Bunny y Arca tienen una muy buena relación Y vean Anuel ni hablar ya que tal parece que las diferencias entre ellos dos siguen en pie A continuación veremos otros cantantes que tal vez no estén Sixty Nimeses y por lógica no estará Sech, Mickey Woods, Karol Jimat y Natasha Luna y Casper y Daddy Yankee Bueno mi gente este fue el video de hoy Si les gustó denle like y suscríbanse También activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!